Hola, hoy es jueves 21 de enero del 2021. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al dólar canadiense. Esta paridad acelera su impulso bajista por debajo del 1.2686, que fue el mínimo del año pasado, y registra un nuevo mínimo para este año alrededor del 1.2505. Vemos que la media modelo exponencial de 55 días tiene un buen ángulo de inclinación hacia abajo, indicándonos que la tendencia bajista a corto plazo se mantiene bastante fuerte. Sobre el gráfico semanal, vemos que la media modelo exponencial de 55 semanas ha cambiado dirección hacia abajo, indicándonos un cambio de tendencia bajista. El ángulo de inclinación de la media modelo exponencial de 55 semanas también nos indica una fuerte caída a medio plazo. De continuar cayendo, es posible que el dólar frente al dólar canadiense llegue a visitar la zona del 1.2454, que es donde se encuentra la media modelo exponencial de 200 meses, como podemos observar sobre el gráfico mensual. Al tocar el 1.2605, vemos que desde abril del 2018 la paridad no visitaba esos mínimos. Es posible que la media modelo exponencial de 200 meses actúe como soporte, así como lo hizo acá durante el 2017. De regresar hacia arriba, la media modelo exponencial de 55 meses podría actuar como resistencia junto con el 1.3100, que es precisamente donde se encuentra la media modelo exponencial de 200 semanas. Sin embargo, el impulso bajista se mantiene bastante fuerte y aunque llegue a retroceder hacia arriba, es posible que continúe cayendo. Gracias. 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 Gracias.